Mi viejo San José Con sus domingos famosos La gente alrededor De su parque central Donde más de un amor Surgió de la mirada De una dama que salía Feliz del teatro Rabentón Mi viejo San José Sufro mucho al pensar que no te has muerto Y al mirar tu retrato En tu rostro yo comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar Amor es como para perder Así es vida Tu querer Amor es como para perder Así es vida Porque Música No chiquilla preciosa No salgas sola a la calle Porque es peligroso Que alguien por ti se demaye No, no, no chiquilla preciosa No salgas sola a la calle Porque es peligroso Que alguien por ti se demaye Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tango Y mis sombras son Un par de maracas Que besa el sol Y mis sombras son Un par de maracas Que besa el sol Tengo en la garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canuto de niño Envio de tabaco Aguardiente y sol Cojo mi mochila Enciendo las velas Repica el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Como soy la reina Me hace la cortecina Violín Me enamora un piano Me sigue un saxo Y oye un clarín Y toda una orquesta Forma una fiesta En torno de mí Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Y yo soy la cumbia La hembra coqueta Y bailo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy barranquillera Y cartagenera Yo soy de ahí Soy de Santa Marta Soy monteriana Pero eso sí Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiana O tierra hermosa Donde nací ¡Venga!